Lamentablemente los rojos quedaban ahorita no se están viendo ahora la cobertura está buscando tirando sabe que tiene que ganar porque si no será la vergüenza del norte buscando la cobertura los tiros de chantal pasan por las orejas creo que me está conectando a mí porque yo estoy espectando pero sabe que tiene la victoria pero puede venir un ayatazo de parte de compares digo de chino se deje cuando tengo aquí el día tú dijiste que ya no peguen directos también eso que no me invitaron a un torneo si estaba gente después dijiste que hacía no pegaba vamos para una valla publicitaria de choripán los mejores chorizos que venden en el mercado con un precio de 3 dólares se están dando lado yo creo que el nivel es igual yo creo que yo creo que el que no pega para comparte creo que jajajajaja de hecho de hecho si we pues todas ellas me berrió en todas sucio no se decía ahi uuu lo que acaba de pegar quien fue que pegó no sabemos pero seguramente fue elegan o lilbo que estaban fijo que todos mismos conocen gracias a elegan gracias lilbo por esa gran publicidad se lleva que me llevan pendiente ah vos dices que se pusieron ese outfit para homenajearte por dominio si si ellos saben que ellos pegan así es que tu te pones esa ropa inmediatamente tu activa los actos voy a decir que si yo mañana me pongo esa ropa pego duro no estuve eso ya hay que hablarlo con la arena la mano bonito pero no sé dobi como rompes una sala tan pareja como rompe como hace en español claro como hace que este equilibrio como inclinar la balanza para tu lado pues usted javi hablamos en español que no entiendo ese idioma que fune acabo de formular su pregunta es que no acabo de tumbar a él y que de manera sana buscándole ilbo buscándole el enemigo loco me puede saludar dobi dios cuacolarte gracias tentación hielo agachado por hace 50 estos nombres que esta gente se pone que esta estación hielo agachado marica yo nunca me meto con usted yo no sé usted que tiene conmigo la tiene en casa parte ay compadre que tú te enamorado de ella y ella te dijo que no que tira dobi ay dobi hay que sacar titulo mañana jajajajaja hay que sacar titulo de los diseños compadre que зачем a cazza visita ESSEA clave medica imos como marica es que le duele que alguien juegue mejor que ellas o sea un líder hay que Jesús mable Mi gente En la encuesta acaba de ganar Asia Con un 88% De 1800 votos Gara tuvo un 12% Con 250 votos Entonces creo que ustedes llevaron la victoria Comenten su ID y le vamos a regalar Un diamante a cada uno Deberíamos de Analizar Tienen nombre cada nombre que se pone En ustedes gente Versa buscando al oponente Disparando tirando su pared de agachada Buscando el enemigo como de lugar Acaban de volar la cabeza a Rayling Pero eso es algo normal ya que el jugador ese no ha hecho ni miedo Ok Miramos con su pared de insano Buscando el insanity No se ha visto tanta insanidad Parece que ando aguardando lo último para el final Pero cuando yo dejo lo último para el final Siempre pierdo Esperemos que no le pase lo mismo a él Lilbo anda con unos movimientos que ni yo Con lente de contacto Buscando al oponente De la manera más eficaz Se va por atrás Será que no se han dado cuenta Será que no tiene antena Qué tipo de jugador son estos Secofut de Barret Tira una pared de insana Pero con la espalda doblada Como si tuviera una hernia Guay sabe que tiene la ventaja 1-0 Tirando su pared de insana De manera Michael Jackson Con el pasito para atrás Esto algo Sumamente precioso Guay le bajas Puro rojo al piso No hace un saludo 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 La calva de puni Te da la hora Son las 6 y 46 Así anda buscando la cobertura Buscando el brasileño De mierda Que solamente sabe Si para atrás De la pared Dejando la pizarra Está tirando la pared Como el modelo El moreno El moreno El moreno Es el único jugador Llamado moreno Pero con un personaje blanco Buscando a Asia Así anda brincando Como Tokio Sabe que no puede Dejar perder Porque tiene una región Que mantener Y un video Que un canal Que mantener Moreno Ni porque lo tenía De frente Pega Pero con un MP Estilo mujer Para poder pegarle Y tampoco le pega Así anda corriendo Como una coneja asustada Puña anda Digo Moreno anda buscando Lo anda pegando Si fuera pegándole La pared Estuviera ganando Hace La deja pisada Como un brasileño Dispara Le baja 55 La pisa Anda buscando Anda curando Se anda metiendo Botiquín Y no es por la cal Él anda metiendo El botiquín Por el culo Porque todo Me cayó la boca El moreno De 1500 Tiro Acaba de pegar Un tiro A la ca Guay buscando El oponente De manera instantánea Baja se le desaparece Buscando su parte De atrás Baja sabe que tiene La de perder Le da De manera insana De manera insana Por atrás Le baja 48 Le saca puño Y la embosser Le nota Porque la apuntó A la rodilla Tira paredes Insana Le baja 52 Digo Digo que 52 12 Guay buscando Su oponente Activa CR7 Anda veloz Como Javi Cuando le ofrecen El contrato Tira paredes Al piso Buscando esto Buscando lo otro Le baja 13 Este es el pvp Del que pegue Más amarillo Y de manera instantánea Barre va ganando Se dan cuenta Si el mapa Fuera de noche Moreno tuviera La ventaja No amigo Era re racista Amigo Hasta anda Sudado Como costello Sabe que está 5 a 5 Y que no puede perder Pero si pierde Después de 5 rondas Lo sube como quiera Porque dinero va Dinero viene Tiene que jugar A Desert Tiene que jugar De lejos Porque sabe que Asia no falla Media Asia brinca Anda buscando La cobertura Anda buscando El personaje Está que dispara Como de lugar Moreno parece Que se le buscó El botón De caminar Porque se queda Más parado Que un puse de luz Anda tirando paredes Y forma competencia El que tirara Más paredes Moreno se llevará El top 1 De este torneo Clasificaré Directamente A la final Ah se anda dibujando Crea que es Fortnite Acaba de hacer Una torre Anda buscando Dios mío Me quedo sin voz ¿Quién va a disparar? ¿Quién matará? Ah se le acaba de conectar ¿Será que Moreno se llamará Moreno González Ayato? Y le pegará un ayatazo ¿Será que sí? ¿Será que no? Acaba de coger UMP Porque sabe que Es la única ventaja Que puede pegar De 30 tiros Que dispara 2 Acaba de coger Bueno Seguimos con el Y se repite Llegó la leche Llegó la leche Para ese choco Crispy No me entiende Porque yo De ramo Barre no sabe lo que hacer Yo lo hubiese matado De manera ratona Y lo subo para YouTube Porque dinero es dinero Ya me cansé de castear Este pvp de mierda Ya que ninguno Se pegan Que duro Yo creo que lo hace mejor Ataque tú Por favor Mesera Tráigame un poco de agua Este pvp Está caliente Pero candente Yo le veo mucha confianza ¿Quién ganará? El barredor O guay 4x4 Palito Palito 4x4 Palito Palito La gente cree Que yo estoy viendo La partida En espectador Pero no Yo estoy viendo El directo Y estoy viendo Los movimientos Insano En la frente De Pugni Ya que se refleja De manera Con calidad No hay respeto Pugni No hay respeto Loco Eh Pónteme la frente Los pesos No están igualitos No hay respeto Por lo más Yo he dicho Ay Dios No hay Loco Y vamos a eso Con la narrativa ¿Qué es lo que tú dices? Claro que sí Somos blancos Por primera vez Le digo quién fue la mañana De la chica Diana Paula La tc Jimena Atenea Chocana Quiroxe Y queda un lugar Yo sabía que no era el bot Yo sabía Yo sabía La juventud Solamente Tienen que ir a epidemia Porque así fue Que quedó calvo Moreno Ando a buscar Voy buscando a su oponente Y Barre Anda buscando su enemigo Vamos a buscar El mao Barre tirando su pared Sin sana Buscando el enemigo Dispara Le baja 55 al aire Porque no le pega Ni a la pared Del enemigo Tirando pared Sin sana Esto es una vaina Increíble Barre busca Su oponente Sabe que tiene La de perder Tiene menos vida Tiene 400 de vida Su oponente tiene 500 No le ha pegado ni una El daño de De Barre Se ha bugueado Creo que el botón de disparo No le atina Como dice Garcita Baja 18 Pura capa Y le pone el filtro Que se ve todos los números rojos Y vamos a eso Uy Se llevan a Barre Por la espalda Le salió El enemigo De manera instantánea Como los presos Cuando le cae el jabón Bañándose Por atrás Tania Barre se le desaparece Buscando su parte De atrás Barre sabe que tiene La de perder Le da De manera insana Por atrás Le baja 48 Le saca puño Y la embolsé Le nota Porque la apuntó A la rodilla